Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Far Cry 3 Que es lo que habíamos hecho en el anterior capítulo, que habíamos conseguido ya piel de tiburón Con la piel de tiburón habíamos conseguido nuestra posibilidad de tener una cuarta arma Vamos a curarnos, que también me veo que estoy jodido Y luego después nos hemos acercado a este campamento y lo hemos recuperado ¿Seguimos con qué? Con la misión de tener que ir a hablar con Bach Que Bach estaba aquí más al norte, justo aquí, para ver a dónde nos lleva la brújula Entonces vamos a aparecer aquí rápidamente, que estamos más cerquita y nos vamos a ir a ver a Bach Que la verdad es que ya nos podría haber dicho a dónde nos dirige Esto es un poco extraño Vamos a coger el cochecito Me refiero por eso, porque si os acordáis Justamente habíamos aparecido por una grieta porque... Es que ya no me acuerdo muy bien Espérate que voy a marcar a Bach para no perderme demasiado Continúo por la carretera esta, vale, bien Habíamos salido porque quería en un búnker, ¿no? Habíamos estado por ahí metidos para encontrar lo que viene siendo la daga No habíamos encontrado la daga, sino que habíamos encontrado como una especie de... De pieza... Una pieza para lo que viene siendo nuestra brújula, ¿no? Nuestra brújula mágica, ¿no? Y entonces cuando le hemos dicho a Bach ¿Y ahora dónde tenemos que ir? No lo sé Y luego dice ¿Pero si lo sabe? Y dice Sí, sí lo sé Y dice Pues dímelo No, no Pues ahora me manda a otro lado Todo con mucho sentido, ¿sabes? Como este, en esta isla casi todos están medio zumbados Vale, por aquí Vamos a hablar con Bach Supongo que lo que querrá decirnos es que por aquí es donde está supuestamente el cuchillo O aquí es donde nos lleva la brújula ¿Qué pasa, Bach? ¿Cómo cojo? Eh, tú, cabrón Has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad Me preocupa que ya no te lo tomes en serio Pero J Tranquilo Mira, Kid Kid Está tranquilo Kid no hace más que llorar Se está poniendo un poco pesado Cállate ya No tengo otra lección de historia para ti Escucha ¿Recuerdas a Shen He? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los MIM Dime Sí, señor Bach Claro que sí Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta Respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen He Tiene un capitán llamado Lin Y el muy cabrón desaparece con su barquito El Chao Yang Lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí Esclaviza a todos los lugareños Pero Shen He El muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason Muy astuto Pues el tesoro El tesoro Se quedó aquí Ya no está en el barco Y Lincoln, el cabrón, desapareció Todos buscan esa mierda desde entonces Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo Así que no te entretengas, Jota Espabila Suerte O sea Que no solamente soy yo el que se tiene que cargar los campamentos yo solo ¿Sabes? Ya que podría recibir ayuda Sino que encima Voy a tener que encontrar un tesoro perdido Yo solo Y eso que lo han hecho anteriormente Pues yo que sé Patrulla y patrulla y patrulla de Japón ¿Sabes? Pero el que lo va a encontrar soy yo ¿Sabes? Alma estilo Lara Croft Explorio la mina Esto se me acabará derrumbando encima ¿Esto qué es? Había por ahí una sombra Ahí hay más gente ¿Ves? Malo Siempre Siempre hay malo Para Para que nos ve Ah Foti No No Vaya, hombre Ya sabéis que yo siempre empiezo las partidas Muy, 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 muy mal, ¿vale? Yo empiezo las partidas siempre Muy, 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 muy mal ¿Vale? Pero Ya está Ya he hecho la cagada de la partida Ahora ya solamente queda remontar Tío, es que La pistola No me ha gustado demasiado, ¿sabes? Porque la vi Le he pegado de hostia Al bicho Y Y Como juego a Lyson, ¿sabes? Le pego ahí Vamos a ver Que tiene que hacer algo Se tiene que retorcer por lo menos del dolor Que le estoy pegando balazos Vamos a ir lenticos Porque por aquí Creo que hay más Esto me gusta mucho más La metralleta Me gusta mucho, mucho más Por ende la pistola Tío Cúrate rápido Que nos matan ¿Dónde está el fuego? No hay fuego Ahí está ¿Alguien más? Ahí al fondo También Fuera Vamos, pues vamos a quitar Vienen más No les veo No les veo ni la cabeza, tío No les veo ni la cabeza Yo solamente veo Son los trapillos Ahí hay uno Vamos Yo también a ti te he pillado Fíjate Jope, tío Joder Joder, tío Es que esto está plagado, tío No me gusta Cuando se vuelven así En los juegos Tan 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 asquerosos de personas Que en 5 metros cuadrados Tío, te lo llenan todo lleno De personajes No tiene mucho sentido Me ponen muy nervioso Me ponen muy nervioso Porque bueno 1, 2, 3 Pues dices Vale, un campamento Como los que estábamos viendo Pues perfecto Pero Esa barbaridad De decir No, es que no paran Y parece que es que hay Un 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 respawn Ahí atrás Que te salen 50.000 Ve Otro más por allí Al fondo, tío Casi no hay quien Esto ¿Qué pasa? Ah Pues también podría haber Hecho eso, sí Pero desde el principio Digo Vamos a ver Este, saquear Voy a saquear Más que nada Por si recupero balas Que ya están Estas ya están recuperadas Vale No vamos a saquear más Porque creo que ya tenemos todo Si es que aquí hay un montón, tío Esto sí Fíjate Esto sí que lo vamos a hacer ¿Qué más? Seguimos Seguimos para bingo Seguimos profundizando en la cueva Venga, vamos Punto de control Un francotirador Me ha parecido ver Atraviesa el campamento pirata Y cruza el puente Uh, pero si hay más de uno Vamos, vale Uno menos Vale Dos menos Y entonces todo esto ¿Para qué me sirve? Ahí, ahí Oh Le he dado a los dos Eso sí me ha gustado Venga Esto qué es Para ir cubriéndome A lo mejor Esto lo más seguro Es que era para ir cubriéndome Por ende No me sirve de nada Ahí está Sí Vale, vale, vale Genial Tenemos que cruzar el puente Este Hostias No Esto ya es otra cosa Ya totalmente distinta No Tío Pero muérete ya Vamos a ver cuánto aguantamos Aquí Ahí está Ahí está Hemos disparado Hemos disparado Hemos disparado unas cuantas veces Ahí en la cabezota Ay, Dios mío Son tipos duros, eh Los gordinflores Estos son tipos duretes Vamos a coger aquí Balas Ah, hay un chaleco Hemos cogido también Pues sí Pues ni tan mal Sí Vamos a recargar Vale Estamos ya a tope otra vez ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por allí arriba? Nosotros vamos por allí arriba Vamos a ver Vamos a coger de aquí Vamos a coger de aquí Este cajón Que lo hemos visto de casualidad Vamos a curarnos Para tener la vida a tope Y listo Estamos ya a tope Bebe Eso significa que no podemos coger munición Supongo Vamos Continuamos por aquí Joder Pero si está esto lleno de munición Bueno Continuamos Como rompan mucho de esto Se me cae a mí esto encima No, no, no Ahí Alguien viene Ahí Es que encima Después Cuando se están prendiendo Tío Dicen Quiero compartir El calor de mi corazón Contigo Y se acerca Si no las mata Rápido ¿Sabes? Ah, tío Venga, hombre Si le he dado en toda la nuca Hombre Si le he dado en toda la nuca Me va a mí a decir Joder Tío Fuera Ahora viene otro Fuera Venga Madre mía Ya veo Tengo que derribar el tejado Vale Franco Tira dos Ahí está Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? Había dicho algo de tirar ¿No? De que hace falta tirar Pero Como no estoy muy seguro Encuentra una puerta extraña Dentro de La excavación Yo encontraré una puerta extraña No te preocupes Esto de aquí también Te vamos a saquear rápido Tengo un kit médico Que tampoco lo vamos a utilizar ahora ¿No? Yo creo Vamos a continuar Otro kit médico Qué bien Estamos llenos de munición Mucha gente Mucha gente veo yo aquí Mira aquí está la puerta extraña Y la brújula Claro Obviamente Pues la brújula No era una brújula Sino que era una llave Ah Dragoncito de cómodo Espero que eso Ahí está No te voy a llevar Porque es que tengo Cien mil de tus payajos Estamos ya en el templo ¿No? Busca el pasaje oculto Vamos a ver ¿Recargar? Sí Vamos a recargar ¿Por qué no? Vamos a recargar ¿Por qué no? Una tortuga Vale Esto tiene que ser un puzzle Seguro ¿Habrá alguna forma de activarlo? Qué fuerte está Coño Vale Se te han abierto No Bueno Dice Dice algo tal que así Se me han abierto Tres puertas Y solamente Quiere ir por una Pues yo soy Que esto por aquí Uh El infinito ¿No? No Me gusta Me gusta Por donde me iba Llevas el tío este Por aquí abajo Ala Muerto Es que esto es como Como empiezan a correr Y a buscarte las cosquillas Tío Y no podrían mejorar Eso del juego Ya tío Que me voy a tener que curar Cada vez que pego un salto Y esto tiene pinta De que Voy a tener que pegar Muchos salticos Otro salto Uh Ya está vendo Explora las profundidades Ahí Hay otro dragón de Komodo Que lo he escuchado Vale Perfecto Eh Otro más Otro más ¿No? ¿He escuchado algo? Ahí No 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 Ah Ahí está Ahí está Vale 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 Era la serpientilla esta Quería pegarnos El sustillo Ahora Conforme hubiésemos Cogido ¿Esto qué son? Una diosa Vamos por aquí ¿Por qué será que esto me da mala espina? Porque parece un ascenso Pero de lo antiguo Que chulo Mira el contrapeso Uh Ah Tomás por culo el contrapeso Tío Uh ¿Y tus piernas? ¿Están bien? Ah Más o menos Ostras tío Qué suerte has tenido Tío Uh Corre El contrapeso Se ha ido a tomar Por culillo Por ahí ya no voy a salir No Por ahí no ¿Dónde está la serpiente? Que la he escuchado tarde Coño Ah No Pero fue el hueco No Menos mal que el punto de control Tiene que estar ahí al lado Tío Esta vez Esta vez me he acordado de ti Vale, vale Es que justo me he colado por ahí No he saltado No he saltado porque pensaba que era una bajada Vale Saltamos Se hace mierda Como siempre Vamos a recargar Y vamos a ponernos vida Y ya está Venga Continuamos para bingo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí También se puede Llega hasta el tesoro Pero hombre tío Con clase Con estilo Hombre Ahí está Venga Uno menos Ya claro Por aquí ya no puede haber Más que bicho Por aquí Mira Que pila de cajancillos tenemos hoy por aquí 1400 Esto que es Mantén Ole Pero la brújula te la has dejado ahí atrás Hombre Y como vayas a provocar este incendio Una campana Como se ha provocado ese pedazo de incendio de la nada ¿No? Otro salto Corre anda Que como se nos caiga uno de esos moluscos con la en la cabeza Corre, corre Pero seguimos sin la espada ¿Sabes? Seguimos sin la espada Pero lo peor de todo es que la brújula ya la hemos perdido también ¿No? Hala Aquí está el tío Ahora veis como la escriba ¿Verdad? Eres mi alumno favorito ¿Eh? Apártate de mí Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Ja Héctor Parece ser que ya no soy el que manda Así que desmóntalo todo Y Raja aquí de parte a parte ¿Quieres? Espera Espera ¿Qué decías? Ja Cortas el bacalao Ah, ya Héctor Mira Parece que vuelvo a mandar Sí, no rajes aquí Nah Ja Ja Bueno ¿Vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo Ya casi estoy ¿Hablas en serio? Vale, vale Ya casi estoy, señor Ja Ja Mete la pieza de la brújula Pero si la brújula la hemos dejado ahí abajo Muy bien ¿Qué es lo que habíamos metido entonces abajo? Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado ¿Qué es lo que habíamos entonces abierto para abrir la puerta? Porque yo creo que no la habíamos vuelto a coger, ¿eh? Ahí ya está, supongamos que sí Tío, que lugares más guapos, tío También tiene esta isla, ¿eh? Mira, hay que darme aquí un ratillo Aquí al solecillo, tío Me entraría unas ganas, tío Fuck Con estas vistas Punto de habilidad ganado Vamos a ir gastando puntos de habilidad Esto que es, experto en armas largas ¿Eh? Desde la cadera Si no sale la mira Con rifles de asalto O francotiradores Y metralletas ligeras Pues yo que sé Lo vamos a hacer que sí Pero porque tenemos ya un montón de... De puntos de habilidad Y no sé ya en qué gastármelo En esto, pues, también Total ¿Y esto qué hace? Las jeringuillas recuperan 6 unidades de salud Pero si no tenemos ni siquiera ni... Ah, ¿por qué? Vale Lo siguiente va a ser esto Gana una unidad más Y gana una unidad más Y entonces con esas dos Ya sí que merece la pena gastarse en esas De mientras, pues no ¿Qué más? Sí que no Voy a ahorrar Esas dos las voy a ahorrar Para cuando ocurra lo que os he dicho Que supuestamente conforme vaya pasando las misiones ¿A dónde tengo que irme ahora? A ver Aquí Ah, vale Aquí está Es que estaba ciego, tío Vasca Aquí arriba está Vale Perfecto ¿Qué hacemos? Terminamos la misión Yendo a un campamento de estos Porque, por ejemplo Desde aquí Luego podemos coger aquí un coche rápido Y nos vamos a donde está Vasca Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos a este campamento Bueno, espera, 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 espera ¿Dónde estaban los animalajos? Eh, y los animalajos Ah, aquí están Aquí están los animalesajos Pues no Nos vamos a ir a este La gasolina de la cuna Y vamos a intentar conseguir cuatro de estos Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que vamos a hacer Sí, señor Sí, eso sí me convence Vaya polla Vale Eh, no quiero pieles Si de hecho lo que yo quiero es vender cosas ya Y conseguir los cuatro dingos Para tener una mochila un poco más Más espaciosa, ¿sabéis? Para no tener que ir preocupándome A ver ¿A dónde? ¿Para dónde yo tengo que ir? Para ir a... Está a 500 metros prácticamente Muerto Un puente Oye, tío A ver Por aquí se puede subir A lo mejor Eh, 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 eh De puta madre Ostras, tío, malo Pero esto no es... Todavía no he llegado Estoy muy lejos todavía Joder Ya ves Pero estoy viendo Que por aquí hay coches Estoy viendo Que por aquí Puede haber coches Y malos Pero coches Uno menos Hay uno menos Tres menos ¿De dónde viene ese? Ah Por ahí viene Ahí está Este también Loco perdido También va a morir Vamos a coger el coche Y nos vamos a ir Para la misión A full Déjame en paz, hombre Espero que no me vayan A seguir, tío Espero que no me vayan A seguir Esto Lo atropellamos ¡Uy! Joder, tío ¡Qué torpe! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que me lo he cargado Al final! ¿Qué pasa por ahí? Los cochinillos estos Vale No puedo llevar nada más Porque la mochila Está llena Vale, perfecto ¿Qué pasa? Ah Uno muerto Sí que te he dado Sí Vamos a currarnos Rápidamente Vamos Al campamento Que está ya A 300 metros Vamos a coger Este mismo coche Por ejemplo Que era El que yo he estrellado No, el que yo he estrellado Estaba por ahí Joder Que vienen otros Que vienen otros Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Que me ha parecido Verlo ahí al fondo Me ha parecido Ver Ah, no Si era por ahí arriba Tío Joder Vamos a tirar Por aquí arriba Que me ha parecido Ver de fondo Me ha parecido Ver a otros Tío Déjalo Ahí Que se vayan Peleando Consigo mismo Al campamento 200 metros 150 metros Ya he visto La banderilla Vamos a dejar El coche por aquí Para que no escuchen La radio No a mí La radio Ah, está aquí ¿Qué hacemos, tío? Vamos a ir a la aventura Nos metemos desde aquí No, esto no es Coño, el francotirador Este Parece que solamente Tiene una sirena Coño, tío No Tío Pero si me han venido Por la espalda Con la metralleta dura Me cago en la puta Que suerte la mía Y encima Yo no sé Ni como polla Le han dado la alarma Me cago en la mar Tío ¿Dónde estamos? Estamos aquí Aquí es donde yo quiero estar Vale ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Vamos a subirnos Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo como siempre Lobos por ahí Ah, de puta madre Vente a tomar por culo Hombre Me cago en la mar Si no son los hombres Son los perros, tío Aquí no hay manera De hacerlo todo en sigiloso, tío Esto es una mierda Esto es una mierda ¡Joder! Vamos a ver Segundo intento Desde aquí Desde más arriba Me siento más cómodo Tampoco está mal Vamos a ver Ahí hay una alarma Aquí hay otra alarma Vale, vale Bien, bien, bien Y esto está lleno de tío Pero lleno de tío Y lleno de explosivos Por lo cual En teoría Podría salir bien Las jugadas ¿Vale? Vale Ese ya está roto Ese ya está roto Ahora nos vamos a cargar A este Vamos a señalarlo Este por aquí Este por aquí Ese por ahí Eh Había más Bueno, vamos a ir cargándonoslo Poco a poco Ahí está Es que yo Me están pegando Desde tan lejos Vamos a curarnos Dos veces Porque ya Para lo que queda Y ya que habíamos Inutilizado Lo que viene siendo Lo suyo Ya no nos asusta tanto Ahí está Eh Ahí está Bien Uh ¿Refuerza? No No pueden ser refuerza Joder Joder, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me ha llamado Come mierda, tío? Que se va a comer Todas las balas Tío Tú has sido El que me ha dicho Come mierda Jajaja Ala Campamento Campamento Resuelto Ahora vienen los buenos ¿Sabes? Como si hubiesen hecho mucho Y ya está ¿Vale? No me voy a Es que no me voy a preocupar Ni por Ni por Ni por Coger a los A los tíos Esto ya nada Porque como tengo La mochila llena Claro, hombre Pero gracias Hostias Que carro más guapo ¿No? Tío Hostias Esto ya es otra cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí el? La puertecita está Especial ¿Dónde? Ah, aquí está Vale Bien Esta es la puertecita roja De puta madre ¿Y eres el mejor? Yo No, sí, claro Como que has hecho Tú mucho Esto por aquí Esto por acá Vamos a vender Venta rápida 16 productos 340 Vamos a La munición 328 Algo le hemos ganado 1500 Ya está Chicos Pues Yo creo que aquí Lo vamos a dejar Vamos a dejar Para el próximo capítulo Vamos a conseguir Los cuatro dingo A esto Y luego nos vamos Para Vazca ¿Vale? Pues chicos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima No, yo no